¡Ay, caramba! Me tardé como media hora, 40 minutos grabando ahí adentro y se corrió la voz rápido. ¡Vélo, vélo! ¡Qué caos aquí en el Oxxo! ¡Qué caos! Hoy hemos venido a visitar la primera tienda Oxxo de todo el mundo. A ver, esto para muchos seguramente será algo muy banal, sumamente cotidiano. Pero miren que me resulta muy interesante estar en la primera de hoy en día más de 20 mil tiendas Oxxo. Aquí en esta colonia cotidiana comenzó un imperio que hoy en día está valuado en más de 2 mil millones de dólares. De verdad, para gente que viva fuera de México, les explico. Aquí en México el Oxxo es toda una cultura. En prácticamente cada esquina de ciudades pobladas te vas a encontrar con uno. Venden de todo, desde un chicle hasta unas sandalias, un teléfono celular. Sí, es algo muy importante para la cultura mexicana. Es una marca a la cual el mexicano le ha agarrado mucho cariño, incluso lo llamaría amor. Y hoy estando en la bella ciudad de Monterrey justo buscaba algo interesante que grabar. Y me topé con que aquí está de hecho la primerita tienda Oxxo, donde comenzó todo el imperio. Vamos a visitarlo, vamos a dar el tour a la par que les comparto algunos datos interesantes. Vamos a darle. ¡Jolo, Borgo! ¡Qué calor hace en Monterrey! No, no mienten, ya vamos a entrar al aire acondicionado. Pero primero les cuento, Oxxo se fundó en 1978. Para el año 1998 ya tenían más de mil tiendas. Luego en 2009 ya tenían nueve mil. Y hoy en día sí, más de veintiún mil son las que se cuentan. Pero es muy difícil tener el dato exacto porque cada día, escúchenme bien, abren tres nuevas tiendas. O sea, esto es putrimasivo. Ya vamos para adentro, que hace un buen de calor. ¿Qué tal? El buen Luisillo aquí dándonos la bienvenida al primer Oxxo del mundo. Tengo la misma camiseta. Esto no fue planeado. Tengo poca ropa. Ya alguien, llévenme a la lavandería. Esto no se puede estar repitiendo el mismo ovni. Y bueno, ¿quién lo diría? El primer Oxxo del mundo hoy en día es un Oxxo cualquiera. Ok, tiene su sección aquí de comida rápida. Que sí, de cosas del hogar, de limpieza. Tiene todo. Hoy en día en Oxxo se puede hacer el súper completo. Pero, ¿sabían ustedes que la primera tienda de Oxxo era nada más una licorería? De hecho, ese era el concepto inicial de la marca. Solamente vender botana, cigarro y alcohol. Ya después, como fueron viendo buena respuesta por parte de la gente, que las personas iban mucho a los mini-supers, ya empezaron a ampliarse y dijeron, oye, y si de repente junto a la cerveza ponemos un pañal. Y si junto a los cigarros ponemos unos chocolatitos y ponemos un jaboncito por allá y hay unos condoncitos y un helado y bla, bla, bla. Hasta que, pues sí, hoy en día es este tremendo imperio. De hecho, se cuenta que el nombre Oxxo viene del porcentaje. Sí saben, el signo de porciento. Esto porque era como de porcentaje de alcohol. Aunque también se cuenta que el logo como tal de la empresa, tal y como lo conocemos hoy, inicialmente era basado en un carrito de supermercado. Que así con sus dos rueditas. Otro dato curioso. ¿Sabían ustedes que los vikingos, que son los hot dogs, que todos hemos comido alguna vez, ok? Yo sé que mis años universitarios los sobreviví a base de vikingos y pa' que taxos, en la dieta del campeón universitario. Pues los vikingos son los hot dogs más vendidos de todo México. Así, aunque juntaras a todos los carritos y a las compañías estadounidenses y de comida rápida y los restaurantes y bla, 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 no le llegan a los números que vende vikingo. Otro récord que Oxxo tiene, el café más vendido del país. Más que Starbucks, más que Tim Hortons, más que el que se te ocurra, el del Oxxo, el Andati, es el rey, es el que da más chamba a granjas de cafetaleros de muchos estados de la república. Y otra marca ampliamente vendida de Oxxo son sus papas, sus botanas, estas bits. De hecho, Oxxo tiene más de 25 marcas independientes propias que abarcan, pues sí, desde lo que son papitas, los hot dogs, el café e incluso, escúchenme bien, gasolina. Oxxo Gas tiene hoy en día más de 500 gasolineras alrededor del país mexicano, lo que les ha abierto un mercado impactantemente nuevo. Ah, y por si fuera poco, hoy en día también tienen su sistema de banco. Puedes tener tu tarjeta así para que te depositen dinero del Oxxo. Y ahorita platicando con trabajadores de Oxxo, me comentaban que hoy en día se pueden pagar más de 5 mil servicios en las tiendas, incluyendo, escúchenme bien, actas de nacimiento y actas de matrimonio. Así me voy a casar, ¿cómo le hago? Pues vamos al Oxxo, ahí mismo, ¿no? Hacemos la ceremonia en el Oxxo. ¿Qué tal? Qué curioso, no sé si esto aplica en todas las ciudades, pero sí me dicen los trabajadores de aquí que no es tan inusual que llegue gente a pagar sus trámites de matrimonio. Pero de todos, el producto más vendido en tiendas Oxxo son las recargas telefónicas. Chéquense esto, fue en el año 2001 que empezaron a venderlas, que dijeron, ah, como que la gente ahora está usando esto que se llama teléfonos celulares, como que la gente está poniendo del dinerito aquí. Entonces hicieron la apuesta de meter recargas de tiempo aire, y hoy en día se estima que venden más de 1.2 millones de recargas todos los días. Este es un dato grandísimo, millones y millones de personas se conectan por medio de Oxxo cada mes y es por eso, porque sabemos estos datos, porque sabemos lo masivo que es Oxxo, que hoy estoy muy orgulloso de anunciarles que ya pillo phone, la telefonía en la cual estoy asociado ya desde hace un buen ratito, está disponible en Oxxo para comprar tarjetas sin físicas y para recargas directas. Ya puedes venir a Oxxo, ya puedes pedirle aquí a la señorita, al caballero, por favor, un plan de pillo phone y sí, ya estamos, no quiero decir en todas las tiendas del país, porque repito, son muchísimas, pero sí, tal vez en un 60% de las tiendas ya van a poder encontrar su sim físico, ya van a poder recargar directo, oh, qué belleza, qué epicidad. Y justo vean, nos pusieron acá nuestra activación, Luisillo, el hombre que solamente tiene una camiseta. Qué maravilla, qué exquisites. ¿Y dónde y cómo se va a encontrar pillo phone en un Oxxo? Pues, o se pide en la caja, ¿ok? O se viene directo a la sección de tarjetas de regalo. Hoy en día, el mercado de tarjetas de regalo es inmenso y para marcas como Oxxo les representa ventas grandísimas. Entonces, aquí donde encuentras la tarjeta que si de YouTube, que si de PlayStation, del cine, bla, 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 vas a encontrar las de pillo phone. chelas, botanas, cosas para el hogar. En esta no hay ni tamales ni tacos, pero es muy común que ya te puedes encontrar en los Oxxos los tacos de canasta, por ejemplo. En algunas ya casi, casi te arman la licuachela, la va a querer con panditas, con chamoy extra. No, no, sí, los directivos y directivas de Oxxo no le pierden, ¿ok? Donde ven que hay tantito mercado, ahí se meten. Y me perturba encontrarme a este carnal por todos lados, ¿eh? Si la activación se la tomaron en serio. Miren, con la misma sonrisita y todo, ¿eh? Ahí está. No, repito, lo de la camisa no fue planeado, necesito un nuevo guardarropa. Es que hasta en el sim tengo la misma camiseta, ¿qué es esto? Aquí mi barba tenía, o sea, esta foto se tomó hace ya mucho tiempo, esta sí es un poquito más reciente, pero ¿quién lo diría? Tres etapas diferentes, una misma camiseta, miren, ropa duradera aquí, ropa duradera. Si ya empieza a oler esto ya, ya hay que darle cambalache. Pásele, pásele, dama, caballero, ¿qué va a querer? ¿Va a querer? Zupillo, ponle cobro. Y de paso, ¿sabe qué más se puede llevar usted? Ya dijimos que Oxxo en sus inicios era licorería, ¿ok? Una tienda destinada como para el momento del ocio, del reventón. Pues hasta la fecha se mantienen siempre en la caja la gran, gran disposición de botellas de alcohol y, oh, ¿qué tenemos aquí arribita? Tenemos Gran Malo, claro que sí, Gran Malito, el tequila picocito tamarindo más sabroso también ya está disponible en Oxxo para que le caigan por el suyo y se armen, miren. Ya tienen el Gran Malito para beber, tienen luego ya el pillofón para hacer las llamadas de las cuales luego te vas a arrepentir. Un viernes por la noche perfecto. ¡Ay, caramba! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué locura! Me tardé como media hora, 40 minutos grabando ahí adentro y se corrió la voz rápido. Vean esto, mírale. Voltea para allá para que se vea. ¡Helo verde, ¿no? ¡Qué caos aquí en el Oxxo! ¡Qué caos! Pues bueno, amigos y amigas, muchísimas gracias por haberme acompañado. Espero que les haya gustado este video. Leo sus comentarios aquí abajo. Me faltó mencionar algo, algo para colaborar con este video. Gracias por haberme acompañado y nos vemos como siempre ya lo saben en unos días con un video nuevo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!